Yo quiero elogiar, alabar, como se dice, reconocer el trabajo que hacen los movimientos políticos dentro y fuera de la República Dominicana. Estos movimientos concitan la atención, el interés de miles de personas simpatizantes de los candidatos a la presidencia de los partidos. En este caso, tiende la mayoría a simpatizar por el verdadero líder que tiene precisamente la República Dominicana en cuanto a la política se refiere. Estoy hablando de un líder tranquilo, un líder que no es orgulloso, un líder que te saluda con el alma, con el corazón y que proyecta su imagen como el seguro ganador en las elecciones de mayo 19 del presente año, con un más de 70%. Y hablando de movimiento, mi querido amigo Rafael Benítez, mi hermano Juan Peña, Peña, hay un movimiento, quiero que los que nos están viendo a través de Visión Global TV en el conversatorio de Germán Batista Real, directo y en vivo desde Nueva York y también a través de nuestros canales televisivos en la República Dominicana como lo es Telealegrando TV, Canal 30 de Telecable Central, Canal 17 de Abster, Win TVO en todo el territorio nacional y por qué no en Roku TV, Amazon TV y otros canales más en la cual están con nosotros. Qué bueno. Apoyando a Luis. ¿Cuántos movimientos que están trabajando para esto? Hay un movimiento que se llama Un Millón con Luis, escucha bien, ingeniero, que preside el embajador y director de fronteras de la República Dominicana, un líder con unas perspectivas grandes, mayores, presidenciables. Su personalidad es presidenciable, su lenguaje es presidenciable, su conducta es presidenciable, la forma de actuar es presidenciable y es uno de los hombres más queridos en la política dominicana y más querido inclusive por el propio presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona. Ahora mismo se está dirigiendo a diferentes pueblos de la nación. En los cuatro puntos cardinales del país está este movimiento Un Millón con Luis y creo que ya está llegando al millón de personas el embajador Spencer Furcal. Vamos a ver, ingeniero, que tenemos de parte del embajador Spencer Furcal, el hombre que dirige Un Millón con Luis. Algunas imágenes, algunos audios de nuestro embajador Spencer Fragoso Furcal. Mira, ahí están algunas vistas, siempre activos, siempre reuniéndose. Hay una juramentación a favor de Luis, a favor del movimiento Un Millón con Luis y lo está alcanzando. Qué bueno es saber que el doctor, su estratega político, doctor de filosofía, de letras, un gran amigo del pueblo dominicano, estuvo recientemente en el país, como siempre, con su oficina central, ok, de comercio, de empresa, de política, frente a frente, donde está precisamente Bellas Artes. Me parece que Bellas Artes que queda en el frente, tiene una gasolinera bien grande ahí y ahí recibe a los más prominentes políticos y siempre está aconsejando porque el discurso de él es un discurso sumamente profesional, creíble, verídico y convincente de nuestro amigo, mira, chequea ahí Benítez, una de las actividades que él hace, me parece que en una esplanada de algún centro deportivo, de básquet o algo, ¿no? Pero sabemos que tiene poder de convocatoria, Spencer Fragoso Furcal, ahí está en el centro. Muchacho joven, puedo decir, con multitudes de facetas y con el deseo de continuar sirviendo al pueblo dominicano. Y lo está haciendo con el mejor líder. Creo que tenemos un pequeño discurso de parte de él. ¿Tenemos audio ahí, ingeniero? ¿Alguito de audio? Pues adelante a ver cómo se escucha. El día 7 de junio del año 2020, nosotros estuvimos aquí, en este salón, al barrotado de personas, vinimos a dar un apoyo moral, todos, justamente los que estamos aquí también, Johnny, todos los que estamos acá, al alcalde hoy, electo, erro, y yo decía en aquel momento que él era el alcalde moral del municipio, del distrito municipal de Olimpio. Miren, compañeros y compañeras, pónganse de pie los que tienen vida política y los que viven aquí en de Olimpio. ¿Cuáles son de Olimpio? ¿Quiénes viven aquí? Miren, gracias. Yo quiero llevar un mensaje a ustedes de hoy, en relación al compromiso que tenemos de cara al próximo 19 de mayo. Esta dirigencia provincial que ustedes ven aquí, tiene un solo protagonismo. Y el protagonismo de nosotros es una contunda y contundente victoria para el presidente Luis Abinader, yo somos la nación y los dos diputados que tenemos en la provincia. Aquí, esta dirigencia no tiene otro objetivo que no sea este. Lo que quiero significarle es que eso mismo ustedes tienen que transmitir a cada uno de los compañeros. Yo le decía a Pedro ahorita, Pedro, ¿y por qué aquí no están todos los compañeros del PPM? Los que están nombrados, los que ganaron la alcaldía, los que lucharon con ustedes. Esto debió estar aquí lleno, pero después me dijeron cuál fue la convocatoria. Pero bien, compañeros, miren, nosotros tenemos el privilegio hoy de tener un presidente que ha descentrado la moral de este país. En tanto los organismos internacionales, como las agencias de reputación internacionales, que tenemos que tener inmenso orgullo de primero ser dominicanos y luego tener un presidente como Luis Abinader. En esa dirección, nosotros como provincianos de la provincia de Lleas Piña, hoy tenemos la gran oportunidad de tener junto al presidente un conjunto de funcionarios municipales y que van al Congreso, que también tienen esa misma característica. Y tanto Pedro como Johnson son el mejor ejemplo de que la política no se puede ejercer con odio, de que la política no se puede ejercer teniendo venganza. ¿Por qué? Porque la política es una siembra y en el momento que le toca cosechar, el tiempo de Dios es perfecto y llega. Y aquí llegó el tiempo de Pedro y todo el mundo vio que si hubiese sido una persona recalcitrante, pelear a Tiatamuerte hay en el Río Limpio en el año 2020. Y mírenlo ahí al alcalde hoy. Lo que se merecía... Lo que se merecía este distrito municipal, pero conjuntamente con un gobierno que le va a dar apoyo y que lo va a apoyar. ¿Y qué es lo que le falta hoy entonces a la provincia de Lleas Piña? Lo propio ha pasado con Johnson y la encarnación. Todo lo que vivimos, el proceso senatorial de las elecciones pasadas, sabemos que Johnson, tal y como dice mi amigo Anderson, es el senador moral de la provincia de Lleas Piña. Y hoy nosotros tenemos una columna en la provincia de Lleas Piña, en el Senado, que ya avergüenza no dar una vez, porque todo el que es de la provincia de Lleas Piña cree que piensa así, que articula así y que habla así. Ahora bien, ha llegado el momento, ha llegado la necesidad, ha llegado la dignidad, porque Johnson va a borrar todo ese pasado oscuro que hay en la provincia de Lleas Piña y trae un nuevo renacer, junto con Luis Aminadel y los próximos dos diputados que vamos a tener en la provincia de Lleas Piña. Yo quiero decirle a ustedes que independientemente de esos 64, 65, 66 y casi 70% que nos dan las inerentes en cuenta del presidente de Lleas Piña, eso tenemos que convertirlo en voto. Y por eso este comando de campaña, Dios mío, usted tiene que aperturarlo como una iglesia, como un estadio. Aquí el más humilde que el cascuchero va a coordinar, pero el más humilde tiene que ser usted. A vale que haya quedado en carro, porque a la gana vale le llegue y puede ser para que voten con nosotros el próximo 19 de mayo. En ese sentido, nosotros lo que tenemos es que asegurar que traer a la gente a votar porque el sentimiento de la sociedad dominicana está con nosotros. Y con un senador como Johnson Encarnación que nos va a representar dignamente. Ahora mismo le decía a Centavo de Johnson, vayamos preparando las posibles resoluciones a corto plazo y a largo plazo que te vas a someter desde que llegue el próximo, en agosto, al Congreso. ¿Por qué? Porque Johnson se puede hacer un traje de senador. De manera que, con bendiciones, este mismo, con acto de campaña provincial, monolíticamente unido con el comarcalde, con Johnson como senador y Johnson como alcalde de aquí, vamos a tocar puertas en las distintas instituciones para que el asentamiento y la calidad de vida en el territorio siga avanzando. Muchísimas gracias. El director de Fronteras, donde comienza y termina la isla, donde comienza y termina la república, Spencer Fragoso Furcal, un embajador de lujo que tiene el país y que ahora, con este movimiento, un millón para Luis está trabajando a diestra y a siniestra. ¡Qué bueno! Así que, felicitaciones, querido amigo, doctor Spencer Furcal. Sigue adelante y en lo que podamos apoyar, colaborar, estamos prestos. Saludos especiales para el doctor Roberto Furcal, que está viéndonos. Ya le enviamos el programa, lo está observando y pronto lo vamos a tener con nosotros. Doctor Roberto Furcal, quien fue precisamente el hombre que llevó a Luis Abinader al poder en el año 2020, ¿verdad que sí, mi querido Benítez? Porque fue el director general de campaña y lo hizo con propiedad, lo hizo con alta estima, con valor, con mucho profesionalismo y proyectó la imagen de Luis, vendió, como se dice en el término comercial, a Luis Abinader como el hombre que iba a marcar la diferencia, ya que estábamos vejados, humillados, en el piso con el gobierno corrupto y corruptor que antecedió al PRM. Así es que, abrazo, señor Furcal, y se le quiere y se le defiende. Vamos a un pequeño paréntesis, en breve regresamos con mucho más de conversando con Germán Batista en tiempo real a través de este poder comunicacional. Estamos en lo satelital, en lo digital y en la pantalla chica de televisión. Regresamos con mucho más. Gracias.